Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la guía del examen de la UNAM. Vamos en la parte de matemáticas a resolver otro ejercicio. Tenemos aquí que repasar el tema sobre todo de funciones representadas en gráficas. Entonces nos preguntan, ¿en qué gráfica se cumple y igual a k para todo valor de x? Tenemos los cuatro incisos respectivos. Entonces hay que entender bien a lo que se refiere. Cuando nos colocan una función y, en este caso que no depende de x, sino que depende de k, en álgebra k prácticamente se refiere a una constante. Por lo tanto, lo que aquí nos dice es que necesitamos ver una gráfica en la cual y todo el tiempo sea igual a una constante k. Es decir, sea el mismo valor. Puede ser k cualquier número. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser menos 1, pero y no va a tomar otro valor. Siempre va a valer, por ejemplo, 3. Todo el tiempo valdrá 3. Para todo valor de x. Es decir, no importa qué punto de x yo, digamos que grafique en el eje de coordenadas, siempre nos dará la constante k. Vamos a ver. El inciso a no puede ser la respuesta correcta, puesto que aquí vemos que un punto de x, como tal, si se está moviendo aquí, es diferente. Es un punto de y, acá supongamos un 5. Y, acá otro punto de x, pues, de repente y vale 0. Entonces, acá lo que se refiere, en lo que nosotros nos pide, es y igual a un solo valor, para no importa qué valor de x. El inciso b tampoco puede ser, puesto que, veamos aquí, la función empieza en la coordenada 0, 0, como podemos darlo. Pero si graficamos, imaginemos aquí, tenemos una coordenada de x, no sé, un 4. Y, y ya cambió también. Y ya no vale 0, sino ahora vale otra coordenada, por así decirlo, un 8, supongamos, o un 4. Ahora, la opción más viable será, sin duda, la respuesta del inciso c, puesto que aquí vemos y diferenciamos las gráficas de una constante. La gráfica de una constante siempre es una línea vertical, perdón, horizontal en este caso, también puede ser vertical en el caso de ser x igual a una función que dependa de y. Sin embargo, hay que aprender, para poder encontrar una solución muy rápida al problema, hay que aprender los distintos tipos de gráficas. Las funciones como estas, que tenemos en el inciso c, se les llama función constante. Y y es igual a un valor de k, cualquier valor puede ser. La función del inciso b es una función lineal de primer grado. Entonces, únicamente va a depender, y va a tener y igual a una x, a una potencia. Por ejemplo, esta función podría ser bien y igual a 2x, o y igual a x, y lo único que podemos ver es que la x tiene un exponente 1. Sin embargo, funciones como este tipo, donde se forma una parábola, serán y igual a una función que dependa de x, pero ahora ya cuadrada, como en el caso que vemos ahí. Entonces, hay que diferenciar. Aquí la x ni siquiera existe, no tiene exponente, o su exponente, por así decirlo, de la x es 0. En este caso, el exponente de la x es 1, y aquí el exponente de la x es cuadrada. Después se verán otro tipo de funciones que hay que diferenciar muy bien. Lo que necesitamos aprender es a diferenciar las gráficas de cada una de las funciones. Si les agradó el video, suscríbanse al canal y compartan el video por las redes sociales. Eso nos ayudaría demasiado. Si quieren acceder al videotutorial completo de la UNAM, vayan a nuestro sitio de www.profesorparticularpuebla.com y adquieran el videotutorial completo.